Estás escuchando IDC Radio, el arte de comunicar, generación, pandemia. Gracias por esperarnos, han sido más de seis meses preparando este momento, el nuevo lanzamiento de IDC Radio. Prepárate para escuchar la nueva programación de IDC Radio, que trae contenidos en temas de cultura, música, noticias, deportes, cine, entretenimiento, salud y mucha conversación que vas a disfrutar. No te lo pierdas y comparte cada uno de nuestros nuevos programas por el fanpage de nuestra radio y a través de la web www.idcaudiovisuales.wixsite.com slash IDC Radio. Estás escuchando IDC Radio, el arte de comunicar, generación, pandemia. Estás escuchando IDC Radio.